En el video del día de hoy, crearé mi propio Minecraft Reemplazando texturas y modelos ¿Quieres conocer el resultado de mi creación? No olvides suscribirte, dejar tu like para más videos de este estilo Y solo porque si, comenta Minecraft Y bueno, ranitas, como ya saben, vamos a cambiar todo el Minecraft Y lo voy a hacer a mi manera Así que, vamos a dar un vistazo como quedó Y... Iguala, ranitas Oh, su máquina, mira como ha quedado el Minecraft He cambiado un poco las texturas, por ejemplo Mira el agua que está aquí, mira Y ranitas súper guapas Andando aquí en todo el agua Y pues aquí tenemos el mod de Dani Mira, 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 qué bonita la tortuguita está ahí metida También, eh, les quiero decir Como yo soy un buen artista Y bueno, y yo soy mejor que Da Vinci He creado esta hermosura Bueno, me quedó un poco mal la forma de la rana Pero así quedó la madera Mira, mira, es verde la maderita Y bueno, tiene una rarita muy bonita, la verdad Eh, no, no No me vayan a criticar mi arte, por favor Ok, también he cambiado las imágenes Mira, se ven un poco pixeleadas Porque pues en la resolución de Minecraft Es como muy chafa Entonces se ve así Pero mira, aquí está el Raviple Qué guapo, qué guapo Mira, ahí acá estamos Todos los panas, mira qué guapo También está pixeleados Porque, bueno, Minecraft es un mundo muy pixeleados Y bueno, aquí está Y aquí con mi camita rosadita Ay, qué bonita Bueno, subimos por aquí Y aquí también tenemos otro cuadro Que es de mi canal Igual pixeleados Y ya saben Si les encanta el video Suscríbanse Y dejen su like Mira, mira, mira También tengo acá Un yo con las ranitas Qué bonito, qué bonito ¿Qué más cambios hay? ¿Qué más cambios hay? Es que está todo cambiado Que me encanta Loco, me encanta Ok, ranitas Hay otra cosa más Que he cambiado Ay, miren el sol Soy yo Soy, soy Bueno, en mi cara Y estoy observando a todo el mundo Mira, mira Qué guapo Estoy observando desde el cielo Genial También tenemos aquí Cambiada la arena La arena es como un poco Más verdosa La bonita Mira, mira, mira Qué guapo Le hace un detalle muy bonito A la montaña, la verdad Me encanta Y pues nada Los mobs Dejen los mobs Que he creado En mis anteriores videos Que claro Si no lo han visto Pues están En la lista de reproducción Bueno, ahora estamos En la aldea Y mira las casas de madera Cómo se ven Todas con mi Con mi dibujo Un poco deforme Está súper bonito Y claro Como que no Aquí está nuestro golem Pocoyo Qué guapo Se besó Ay, bro Qué bonito, eh Este lo creamos En anteriores videos Y pues A ver Qué otro cambio Les quiero decir Ah, claro He cambiado también La espada De diamante Mira, mira Se ve chiquita Pero también la dibujé yo Y bueno No sé Bueno, me quedó Un poco extraña ¿Verdad? Usted escríbenme En los comentarios Si les encanta Pero bueno Me quedó extraña También He modificado La armadura De diamante Mira, mira, mira Me la coloco Mira qué guapo Mira qué guapo Mira el sombrerito Está todo kawaii Todo genial Y mi pecho O sea, tiene mi logo Está súper hermoso Otra cosa que he mejorado Es el inventario Mira, parece un tremendísimo dibujo También he cambiado Unas cuantas comidas Que pues es esta Que bueno Esta es un pequeño spoiler De otro video Que es el Francisco Y es el En la chuleta cruda, eh En la chuleta cruda Tenemos Una nueva manzana Que es la manzana verde Como pues la manzana normal Y la manzanadora Mira, mira Qué guapo Toda realista Está genial Tenemos también pues El pollo crudo Que es lo que deja El mod de rabito Y el pan El pan todo kawaii ¿A quién no le encanta el pan, no? El pan duro Ok, ranitas Hay una sorpresa Y es que La gallina La he cambiado un poco Y ahoritica Es un Tatatatán Un pingüino Volador Con un paracaídas Mira qué guapo Vale, vale Lo coloco aquí Mira, mira, mira Qué genial El pingüino Me encanta Qué bonito Bien chiquitito Y todo guatón Me encanta Y creo que si lo Si lo asesino Con estas padas Nos da Claro que sí Nos da la chuletica Del rabito Que su carita Tu asesito a guatona Ok, ranitas Mira, también he cambiado Unas cuantas herramientas Que es la pala de diamante Pues ahoritica Es una pala verde Porque pues el verde Es el mejor color del mundo Ahora podemos hacer aquí Nuestros caminitos Con la palita Tenemos el pico Del diamante Que bueno Es un Es un patito De hule Ahí se ve todo bonito Y bueno Que hace con esto Puede picar Puede picar aquí Todo guapo Y todo Todo genial También tenemos Una nueva hacha Que bueno Es la carita de rabito Que tiene La zanahoria Pero en modo hacha Y se puede picar Super genial Mira, mira La madera Es verde también Es que Este, este Lo transformé Un poquitico verde Porque pues es mi color favorito Y bueno Aquí está todo Todo guapo Todo, eh También he cambiado La azada Verde también Mira para sembrar Aquí nuestras semillitas Y todo Y la cubeta De agua Cuando la tienes En la mano Mira Aparece un Capley Todo guatón Y que hace esto Pues genera nuestra agua Súper guapa Mira Mira que guapo Lu con las ranitas A ver Se puede marear un poquitico Pero me encanta Está súper genial Aquí esto Que ranitas Pues en el nede No he cambiado Nada Solamente pues está El mod de Emi Que es el Zogli Mira que guapa Que bonita la Emi Y pues también tenemos El gas gato Que bueno En el anterior video Vimos como la creamos Y pues nada Estos son los únicos Que me creen en el nede Ah También otra cosa Los endermans También se suelen parecer Por aquí Vamos a spadear uno Claro Y los endermans Pues solo es el más Huggy buggy Mira que bonito Ahí todo guatón Todos son rojaditos Porque pues las texturas De los ojos Están ahí puestas Pero se ven sonrojados Vale ranitas También he cambiado Unas texturas De la mesa de crasteo Ahora es verde Tiene aquí un Capley Todo chiquito Tiene nuestra ranita Del canal Y bueno Ahí está Nuestra mesa de crasteo Tenemos la mesa de estantería Que bueno Nada más es el dibujito Guapo que he creado Eh También tengo la cabeza De un creeper Que pues me la puedo Colocar Y pues es el creeper Alessi Mira a ver a ver La coloco Y ahoritica Soy Alessi bro Y pues nada Ya conocen el mod Alessi pues que es el creeper Que ya saben Están los mods Todos los mods Están en anteriores videos Veanlo Que ahí están Todos los mods Que están implementados En este En este nuevo Minecraft Vale Ok aquí está Con la ranita Y el diamante Solito Es así Mira Ahí se cayó Bueno Lo coloco ahí Mira que guapo Es la ranita Que tenemos En el logo Abajo de mi canal Y vamos a crastear Yo que sé Aquí un Una armadura Mira por ejemplo Está en la armadura Si queremos el pantalón Y está todo genial Sabes O sea Nadie va a pensar De que tú Te cargas aquí Unos diamantes Sabes Vas a decir Ah es una imagen Toda bonita Pero es una forma Muy bonita Para ocultar Tus diamantes Y algo más Es que he creado Mi mod Y son las abejas Mira que bonito A ver Yo me veo un poco raro Porque pues Pues si O sea La ranita De atrás La tengo en las alas Pero mira Así es la abeja Por aquí vamos a Generar un poco más A ver Abeja Aquí está Generamos Y mírala Que bonita Mira 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 Está súper guapo Súper genial Me encanta Me encanta También hay otra cosa Es que para que no se confundan Los diamantes Que son verdes Con las esmeraldas Pero las esmeraldas Ahora son pollos Si ¿Por qué? Porque Pollo o sea Hay cartas ya Los aldeanos De estar pidiendo esmeraldas Tienen que estar pidiendo pollo A ver Vamos a poner un aldeano Vamos a la aldea A ver si un aldeano Nos pide algo Mira Aquí estamos por ejemplo Con este aldeano Tiene un pan en las manos No sé por qué Tiene un pan todo bonito Ahí en las manos Y mira Por ejemplo Aquí me pide Una esmeralda Y me da pan Mira 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 Que genial Me da panes Oh Que rico Que rico Ves ahorita Ya no Es necesario Dar esmeraldas A los aldeanos Solamente Les das Chuletones De pollo Y ya está Sabes Bueno Rarita Ya estamos en elén Y pues nada Aquí lo que tenemos Son los Hugibugis Como Enderman Que ya se han visto Anteriormente Tenemos al Grandísimo Cherlon Que está En los videos De mom Ok Rarita Este ha sido Pues mi cambio De minecraft No tiene muchos Cambios de por si Solamente unos que otros Modos Unos que otros bloques Y pues nada Está guapo La verdad A mi me encantó Este test de pablo Lo voy a utilizar En pvp Y en todo Porque mira Mira Esta espadita Chiquitita Me va a ayudar Díganme Si a ustedes Les encantó Bastante Que fue lo que Más les agradó Y nada No olviden Suscribirse Dejar tu like Para más videos De este estilo Y nos vemos En el siguiente video Adiós Chau